Acá comienza nuestra aventura, estamos en Ezeiza y vamos rumbo a Italia. Aventura, ya estamos abordando, ahí ya está el avión, un Airbus 380. Nos quedan 13 horas para llegar a Roma, que es la capital de Italia. Es una extensa ciudad comapólita que tiene a la vista casi 3.000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia mundial. Las ruinas antiguas como el Foro Romano, el Coliseo, evocan el poder del antiguo Imperio Romano. La ciudad del Vaticano, la sede central de la Iglesia, la Basílica de San Pedro, los museos, albergan obras maestras como la Capilla Sistina, las calles, tiene la variedad que hay en comidas, pasta, pizza, postres. Realmente es un lugar muy lindo para visitar y claro que me gustaría compartirlos con ustedes. Ya en vuelo podés ir viendo todo el recorrido que hace el avión en las pantallas que tenés en el asiento. Tenés los datos también de la temperatura exterior, la velocidad en tierra, la altitud y por supuesto, cuando abrís la ventana, depende la hora del vuelo, podés ya visualizar todo el horizonte desde el avión que es una vista realmente maravillosa. También te marca la hora de llegada, cuánto tiempo falta y la distancia que queda. Asimismo también, como el viaje es largo, tenés muchas cosas para hacer, podés ver películas, hay una buena variedad de películas, claro que la pantalla no es muy grande, pero sirve. Tenés ver para programas de televisión, hay algunos juegos para chicos, realmente puede ser un viaje entretenido, podés escuchar música, pero claro, son muchas horas de vuelo y los asientos no son los más cómodos que hay, pero realmente todo esto ayuda y mucho a que el tiempo pase. Parece que esta vez nuestras valijas no vinieron. Por suerte aparecieron todas las valijas. Ya en la Terminar tenemos tres opciones para ir a Roma, a la estación Termini. Una es el tren, Leonardo, vale 14 euros por persona. La otra es un remis, un taxi, que son, vale 50 euros. Y la tercera, que es la más económica, en los micros hay un montón de variedad de dársenas, que valen entre 4 y 5 euros y te llevan directamente a la estación Termini. Eso sí, lo tenés que cargar vos, la valija. Ya pusimos las valijas. Son micros aparte, muy lindos, nuevos. Miren lo que es este micro. Tiene olor a nuevo todavía. Impresionante. Mucho mejor que el tren. Y este es el tren. Inclusive, el micro es más rápido todavía. stereotipos. Miren el tren. Miren, el primer. Gracias.